Haciendo, arqueciendo, aumentando la presión, aumentando el dolor, aumentando la tortura Y su cumbranataria en un enero que va a mantener una corromana Aquí tenemos a la ganadora, la competición y buena campeona femenina espantada Sherwood No solamente lo merece, no solamente lo merecía Sino que además esta noche es muy significativa para ella Está en su casa, frente a su gente, su papá está cuidando desde casa Sabemos que no acaba de pasar por una enfermedad que lo tuvo conmaneciente por mucho tiempo Y, para después de... ¿Strength Down? ¿En pocos días? Bien, va a participar en esta nueva lucha de campeona contra campeona En el Survivor Series frente a Alexa Bliss Un duro combate para las dos Soportó también embates dolorosísimos en su cuerpo Charlotte Berla Postre Sabe que imponerse Con la resistencia y con el tercer triunfo por lo que hiciera Y finalmente esa enorme lucha de los que hicieron que la llevó a las victorias Charlotte se lució el año pasado Esa maravilloso Charlotte, felicitaciones Muchos días Feliz victoria, se ha cambiado el panorama en Survivor Series, se va a ser para dar a Lisa Bliss, este domingo en lucha de cambiar de contracampera, ¿cómo te sientes? Bueno, déjame, puede no respirar, Dante me sacó, es lo último que tenía, el número uno, claro que sí, lo vimos, Ever since the Superstar Shake-Up,